Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a lo que vamos a mostrarles desde acá, junto a Chip y mi compañera de labor de CSC Radio. Hoy hemos venido a esta feria Eclat con todos estos emprendedores. Será maravilloso compartir una tarde junto a ustedes y llevarles de una u otra manera, a través de la lente, a través de las redes, todo lo que acontece. Así que te invito a ser parte de esto, a partir de este momento. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acercarse. Nosotros somos Séptimo Gin, somos una destilería artesanal aquí de la localidad de Esperanza. Tenemos nuestra destilería aquí y estamos ofreciendo nuestro producto desde hace casi dos años. Se trata de un gin artesanal que no tiene una graduación alcohólica tan fuerte, sino que es un gin más bien especiado, es suave, tiene una base muy fuerte de romero, jengibre, cítricos. Entonces es bastante agradable al paladar, no te queda esa sensación de alcohol. Por ahí la gente cuando le ofrecemos gin se asusta un poco y después se da cuenta de que nuestro producto no es. Es mucho más suave, es mucho más agradable. En este momento tenemos nuestra versión clásica de gin, que es el que te contaba recién. Y además tenemos otra versión, que es una versión especial. Esta versión tiene flores que hacen que tomen este color violeta. Es una versión mucho más dulce que la versión clásica. Y tiene la particularidad de que cuando la servizan la copa cambia de color. Y también ofrecemos lo que son las rueditas de botánicos, en donde tenemos botánicos seleccionados por nosotros, como pueden ver, canela, naranja, pimienta de jamaica, porque consideramos que son aquellos botánicos que mejor quedan para nuestra versión clásica, para preparar la copa de gin. Así que ofrecemos el gin, los botánicos, la copa donde prepararlo. Y tenemos la versión en tamaño de 7.50, pero ahora también tenemos esta versión más chiquitita de 3.75, que por ahí está buena para hacer un presente, para cuando quiere uno hacer un regalo. Entonces, bueno, tenemos las dos versiones, tanto la versión clásica como la versión violeta en un tamaño un poco más chiquito. Ya estamos acá mostrando mucho más, estamos recorriendo porque esto es infinito. Y nos encontramos con un stand cuya dueña nos va a contar de qué se trata. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Macarena. Nuestro emprendimiento es Colibrí Crea Juega, de yo y mi pareja. Lo que apuntamos son a los juegos didácticos, aprender jugando, más que nada. Y nuestra base principal son los tableros didácticos y las notus, que son pizarras magnéticas. Ah, bien. Entonces, tratamos de ir, todo esto es fabricación propia, todo lo hacemos nosotros. Qué bueno. Día a día vamos encontrando nuevos materiales educativos, juguetes. Contame un poquito ahí qué tenés. Acá tenemos juegos tradicionales, también los llamamos, que son los juegos de pesca. Sí. Por ejemplo, para pescar con imanes. Lo que es nuevo, que hicimos, es todo lo que es mapas encastrables. Para armar la provincia. Para armar la provincia, el país. O sea, Argentina con sus regiones. Tipos de juegos de asociación, aprender la hora. Todo más divertido, ¿verdad? Ah, pero está malísimo, es otra. Aprender jugando. Bueno, nosotros lo que hacemos es impresión 3D. Sí. Lo hacemos para mostrar un poco, para que la gente pueda ver cómo se hace, porque nos pasa que mucha gente nos pregunta y es más fácil de verlo. Exactamente. Acá estamos viendo tu forma. Nuestro emprendimiento se llama Fusion. Fusion. Porque, bueno, somos dos colegas, que imprimíamos en 3D y después decidimos irnos. Dos amigos que dijimos, ¿por qué no nos juntamos? Y empezamos. Y, bueno, ellas más de las ideas, yo sé más de hacer. Y de a poquito fuimos haciendo todo lo que se ve acá. que tenés parte de, qué sé yo, para la compu, regalería, macetita. Bien. Pero se puede hacer un montón de cosas. Exacto. Y lo bueno es que es a pedido también. Entonces vos me decís, che, Pablito, podemos hacer esto. Exacto. Y lo vemos. Muy buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Jorgelina Fenning. Tengo la empresa Solve, que es una fábrica de ropa de trabajo. Bien. De acá de Esperanza. Sí, estamos en Esperanza y en Humboldt. El taller de la fabricación, el sí la tengo en Humboldt. Y todo lo que es venta y distribución también tengo acá en Esperanza. Qué bueno. Y contanos un poco para la gente que está del otro lado en este momento viendo por Canal With Dell y quienes van a ver a través del reel de streaming y todas las plataformas, de qué se trata, qué encontramos, qué es lo que la gente se puede llevar acá para el trabajo, para la institución. Bueno, estamos trabajando diferentes líneas de indumentaria para diferentes ámbitos de trabajo. Tenemos todo lo que es chaquetas, por ejemplo, para lo que es ámbitos de salud o limpieza. Después tenemos todo lo que es la parte de remeras, chombas, para uniformes educativos, institucionales. Acá estamos viendo algo, por ejemplo. Bien, sí, tenemos ahora, hoy domingo, unas promociones súper especiales, por ejemplo, de Shores con Campera por 5.000 pesos. Ay, qué bueno. No existe eso. No, ¿verdad? Así que, pero bueno, estamos presentando también parte del catálogo de lo que venimos trabajando con diferentes empresas, todo lo que es, por ejemplo, indumentaria para inspectores municipales, indumentaria, por ejemplo, para empresas dedicadas a la panificación, o para la parte administrativa, también para clubes. Trabajamos todo lo que es la línea de polar, acetato, algodones. Después todo lo que es acrocel para todo lo que es ambos de salud. Todo lo que es administrativo, camisas, entalladas, sueltas. Complementamos con pantalones también. Y todo lo hacemos personalizado, porque, bueno, lo entregamos ya con los logos o bordados o estampados. Y aparte lo que hacemos nosotros en el taller, que no hay en la zona y que también lo ofrecemos como un servicio terciarizado para todos aquellos que se dedican a la fabricación de ropa, es el tejido de cuellos y puños de las chombas, como pueden ver. Todo esto lo tejemos nosotros, personalizado. Así que pueden elegir los colores también. Les tejemos para todo lo que es indumentarias de uniformes escolares y demás. Qué bueno. Viste que siempre hay algo para aprender, algo nuevo para ver. Esto se va innovando. Es la vida comercial misma, ¿verdad? Así que feliz de poder visitarte, que nos lo cuente y que lo podamos mostrar también. Así que fue lindo, encantado de estar aquí y seguimos nosotros recorriendo. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Mucha suerte. Bien, acá estamos, Arbel, una belleza argentina realmente, ¿no? Estamos con quien nos va a contar de este stand. Muy buenas tardes, decime tu nombre, por favor. ¿Cómo estás? Pero muy bien, María Mercedes Bastide, somos de Esperanza. Arbel es una empresa argentina, significa Argentina Bella. Y más allá de la venta, que es muy importante, ofrecemos trabajo. Quien quiere incorporarse, es venta por catálogo. Tenemos catálogo digital y catálogo en papel. La ganancia es del 30%. Y bueno, están todas y todos invitados a incorporarse a esta gran empresa, que es Argentina. Sí. Bueno, nosotros estamos en las eras 21-44. Y si no, en Instagram, Arbel Esperanza. Bien. Tenemos muchísimas revendedoras y esperamos muchas más. Sabemos que tenés cosmética natural en general. Pero, ¿cuál es el fuerte del catálogo en esta temporada primavera-verano? Bueno, la crema de ordeñe es el caballito de batalla. Sí. Es una crema familiar. La conocemos, hermosa. Y las imitaciones. Las fraganzas imitaciones. Las buscan todo el mundo. Sí. Son iguales a las originales. Lo único es el precio. Les conviene comprar porque son iguales, iguales a las originales. Tenemos más de 100 imitaciones, tanto femeninas como masculinas. Exacto. Y, por supuesto, viene el Día de la Madre. Así que tenemos el perfume Intenso, que es realmente para mujeres picantes. Sí. ¿Se puede decir precio? ¿A cuánto lo conseguimos? Bueno, todo el que diga que vio esta publicidad tiene un 20% de descuento sobre el precio del catálogo. Bien, bien. Pero hay de todo tipo de precio. El Intense está en 8.900, con el descuento, bueno, 6.400. Bien. No sé si la matemática me funcionó, pero respetamos ese precio si nos dicen que lo vieron en C16. Ojalá. Por supuesto, todo el mundo viéndolo. Exactamente. Y queremos contarte que esto también está saliendo por Canal Guital. Quienes se enganchan, pueden oír y ver la radio allí. ¿De dónde sos, Paola? De acá de Esperanza. Más que una peluquería, es una trencería. Una trencería. Es una casa de trenzas. Qué bueno. Qué lindo. La artesanía está acá. Y contame, ¿tenés algún lugar, algún espacio físico? Sí. ¿Dónde? Mi local está en Nicolás de Schneider, 1625. Sí. Y atiendo de martes a sábado. Qué bueno. ¿Tenés redes sociales? Sí. Qué bueno, porque vas a poder revisar esto también. Qué bueno. Y por supuesto, darnos un me gusta. Te cuento que nosotros somos muy curiosas. ¿Qué se va a hacer la niña? Una extensión con pelo sintético, tipo playero. Qué lindo. Que no se cae el color para cuando tenga el cabello suelto y todo. Qué lindo. Que duran alrededor de dos, tres meses. Muy bien. Qué bien que nos vendría a nosotros ahora. Tener un destino donde ir a descansar, a ver un panorama diferente. No sé, me parece como que tengo ganas de viajar. Pero para eso vamos a hablar con la gente de Bertotti Viajes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nota donde vamos a mostrar un poquito y a escuchar las propuestas de viajes que tenemos. ¿Cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Tenemos viajes futuros para pensar como unas mini vacaciones o algún fin de semana largo. ¿O por qué queremos darnos de ese gusto nada más? ¿Algún destino en particular? Bueno, tenemos para el fin de largo Catarata, después tenemos Valle Hermoso, también Córdoba. Hay distintas salidas. Tenemos para Campanópolis, para La Falda. Qué bueno. Hay para elegir, una gran variedad. Hay una linda variedad de salidas en el día, con varios días de alojamiento. ¿Las formas de pagos tienen todas? Tenemos varias formas de pago. Trabajamos con Pichetera Santa Fe, tarjetas de crédito. Tenemos en tres y en seis cuotas sin interés también. Hemos logrado algo muy importante en esta época con el tema de las cuotas realmente. Qué bueno. ¿Financieras? Financieras, mutuales. También trabajamos con la tarjeta de Jerárquico Salud. Ah, buenísimo. Muchas novedades. La verdad que hoy se pueden dar el gusto, quieran o no quieran, las posibilidades están dadas. Sí, y también hay que tener en cuenta, nosotros promocionamos también salidas propias. Y a raíz de que tenemos salidas propias, como Cataratas, las que nombré, podemos promocionar y tener tarifas diferentes para grupos de familia y amigos también. Qué bueno. Es hermoso estar acá en este stand. Juan, gracias por prestarnos su tiempo y contarle a la gente que está del otro lado estas propuestas maravillosas. Para salir de la burbuja que estamos, ¿verdad? Conocer un poco, distendernos y darnos esos regalitos de vez en cuando. ¿Se puede viajar? ¿Tienen estadías? ¿Tienen todo completo? Nos quedan algunos lugarcitos todavía. Bien. Y bueno, también contarle a la gente que todo lo que han participado en este evento y que nos han visitado, hoy vamos a estar sorteando dos viajes. Qué bueno, ¿a dónde? Uno con tres noches de estadía, pensión completa para Córdoba y el otro también para dos personas en la zona de Entre Ríos. Qué lindo. Muchas gracias. Todo expectante seguramente. Sí. Y esperemos que el que gane pueda disfrutarlo y realmente bien merecido lo tiene cada una persona que se vino a notar con los días que están pasando de estrés y hoy la parte económica está difícil también. Es verdad. Ojalá que sea merecedor y lo pueda disfrutar a pleno. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.